Una partida de ajedrez desde el espacio. Dos cosmonautas rusos a bordo de la Estación Espacial Internacional se enfrentaron el martes a un gran maestro de la disciplina, Sergei Karyakin, que estaba en la Tierra. La partida fue retransmitida y comentada en el canal de YouTube de la agencia espacial rusa Roscosmos y terminó en tablas tras 15 minutos de juego. El evento conmemoraba los 50 años de la primera partida de ajedrez entre soviéticos en el espacio y jugadores en la Tierra.